¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, seres divinos, vamos a mezclar un poquitito tus energías para que sea limpiado. Por eso utilizo la campana y por eso utilizo la pulsera de Clara del Oriente. Todavía me siguen poniendo comentarios negativos sobre la pulsera. Parece mentira, ¿no? Ya después de tantos años de canal y de explicar tantas veces que es la pulsera de Clara del Oriente, todavía llega gente nueva. Gracias a Dios. Por favor, compartan el video, compartan el canal, compartan la misión, más que el canal, la misión de transmitir y de inspirar a las personas en el desarrollo personal de Taromedium, Macarena y Taromedium Atemporal. Gracias a eso, todavía sigue llegando a ustedes, gracias a ustedes, ¿sí? Gente que todavía no entiende que la pulsera de Clara tiene su historia. Sí, a veces hace eso y sí, molesta. Pero bueno, es cuestión de entender que acá quien manda no es la Medium, ¿sí? No mando yo, no manda la Medium aquí. Muy bien, Sardivino, cuando toque la campana, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. Como siempre te enseño, ¿sí? Vale recordar, vale recordar esa intención de la campana, esa frecuencia tan alta, ese portal que se abre. No solamente con la Medium y sus entidades de luz, sino con una intención muy grande que aquí tenemos los cuatro elementos de la Tierra, ¿sí? El agua, el aire, el fuego y la Tierra, ¿sí? Está los cuatro elementos. Imagínense el poder de todo esto. Es como que ustedes se imaginaran el poder de las montañas, del mar, de una tormenta y, no sé, de un volcán, algo así. Exagerada, Macarena. Va, va a campana, Sardivino. Me concentro. Va a campana. Un segundo. Listo. Mensaje para mi Sardivino en el día de hoy. Inspiracional, mensajes. Ya se dio vuelta tu carta, ¿eh? El extraño. Ay, 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 me vas a dar trabajo, Sardivino. Sí, señores. Pues, salvo que me salga una carta rápidamente que me habilita, que me neutralice esta, vamos a tener que hablar muy seriamente tú y yo. Muy. Ya te voy a comentar por qué. Déjame investigar cuál es la siguiente energía que va al lado de este cinco. Solo una, por favor. Va, solo una. Dos de bastos. Bien. No te voy a tomar el control. Bien. Me gusta. Aquí tenemos una situación en donde, por momentos, en donde, por momentos, tú tienes las ideas claras, ¿sí? Tienes las ideas claras, sabes los movimientos que tienes que dar, dos más, por favor. Gracias. Sabes los movimientos que tienes que dar, lo haces momento a momento, ¿sí? El tema es que es como un hábito que tienes, ¿sí? Es como un hábito que te cuesta hacer, ¿sí? Es como, no sé, cada uno, para cada uno va a ser diferente. Para alguno tiene que ver con un hábito laboral, tienes que ver con un... Es como una cuestión de dificultad, ¿sí? Para tomar control en algo, ¿sí? Una dificultad que tienes para tomar control de una determinada situación o determinado hábito o costumbre. Cada uno, para cada uno va a ser diferente. Para alguno tiene que ver con una dificultad de salir de dentro de una zona de confort, ¿sí? Te sientes cómodo o cómoda trabajando en determinado lugar y te sientes cómodo ahí, ¿sí? Pero esa cuestión te trae dificultades porque es un 5 de bastos. Y un 5 de bastos es una cuestión que no estás al 100% feliz. Muy bien, y de estas tres cartas que me salen después, me habla de tu mente, ¿sí? Esta carta me sale mucho. Me habla de que vas a comenzar a estar receptivo y vas camino a la sanidad. Yo ya te había hablado de las cuestiones, no sé si en este video o qué, pero se me mezclan a veces. Las cuestiones que tienen que ver... Bueno, en esta situación vamos a hacer la historia. En esta situación que tú venías, como en mucha zona de confort, o si ampliamos, puede ser alimentándote de determinada manera o haciendo determinada tarea en tu casa, muy en solitario, ¿sí? Muy en... Y comienzas a tomar control o comienzas a socializar en alguna medida en otros aspectos, ¿sí? Rey de espada. De forma inteligente, sí, pero tomando su prudencia, muy prudente lo tuyo, ¿sí? Tienes un poco de miedo de perder el control, literal. Voy a decir bien clarito. Tienes miedo de perder el control. Puede ser en cualquier situación de vida. Por ejemplo, si tienes miedo de salir de una situación tranquila y encontrarte con alguien, con este rey de espada, y perder el control románticamente hablando y que es ser seducida o seducida por este amor. Puede ser porque tengo la reina de copa aquí y tengo la sanidad. Es como que es una relación que te... Es una situación que te seduce mentalmente hablando, pero al mismo tiempo te incomoda. Pero déjame decirte que esto viene a favor tuyo, ¿sí? Sea lo que sea que estás viviendo, va a ser positivo, muy, pero muy de muy. Tus emociones se van a sanar, vas a encontrar estabilidad emocional, te vas a liberar de traumas emocionales que antes no podías salir de esas circunstancias. Ese tipo de circunstancias van a cambiar porque tu mente se va a quietar, ¿sí? De una mente caótica hay sanidad en ese aspecto. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esto. Este tarot, les voy a mostrar qué tarot es, porque me lo preguntan. El tarot of the divine, simplemente lo dejo así para las personas que quieran, paran el video y lo anotan, ¿sí? Porque me preguntan, seres divinos, en los comentarios yo de verdad no me acuerdo nunca los nombres de los tarot. Muy bien, vamos a preguntar ese encierro. Si quiero saber por qué te niegas a dar pasos o te negabas a dar pasos, ¿sí? Porque en tu pasado, esto está más bien en tu pasado. El hierofante, ¿eh? El hierofante habla de cuestiones tradicionales, ¿sí? De cuestiones, es como que no lograbas o no logras aún salir de las cuestiones tradicionales. Dos de copas. Para muchos de ustedes tiene que ver con el amor. Aquello que dicen, por ejemplo, esto no va a sonar para todos, porque es una lectura general, pero, por ejemplo, para algunos tiene que ver con, voy a ser bien estricta, ¿sí? Por ejemplo, estoy comprometida con alguien y me lo tengo que aguantar porque tengo un compromiso, tengo una promesa hecha, ¿sí? O, por ejemplo, es una circunstancia de trabajo que tengo, que me lo han ofrecido hace mucho tiempo y sería muy malagradecido, malagradecida si yo dejo eso y salgo para buscar otro. Es como una sensación de que no puedes dejar lo tradicional, lo común, lo de antes, ¿sí? Lo de antaño, el Papa habla de instituciones, de comunidades, pero de lo tradicional, no de lo nuevo, habla de lo antiguo. Entonces, básicamente, no puedes salir de algo antiguo, si vamos a hacer un resumen de esa manera. Dos de bastos, por favor. Dos de bastos. Vuelve a salir el dos de copas, ¿sí? Ya tenía bajo el mazo, o sea que aquí sí o sí tengo dos de bastos y dos de copas, 22. Sí o sí, aquí habla de vivir con amor, literal. Pasos con amor, vivir con amor, tomar decisiones desde el amor. La vida te va a... vas a tener que decidir y llenar de amor. Estás en un proceso de expansión, o sea, divino, en donde tus deseos se materializan sin esfuerzo en esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás vibrando en amor, literal. Después, hablando de tu persona especial, este dos de copas me habla. Sí, hay una persona que... Hay mucho amor acá, sí, almas gemelas. Hay mucho amor y hay mucha pasión. No, perdón, no es pasión. Hay mucho amor correspondido y hay un compromiso. Hay un compromiso. Pero, ¿por qué el rey de espadas? A ver, clarifícame al rey de espadas. Clarifícame al rey de espadas. Nueve de copas y reina de espadas nuevamente. Acá hay una pareja, la mira la reina de espadas con el rey de espadas. O sea, yo pregunté quién era el rey de espadas. El rey de espadas es... O eres tú, depende tu género, ¿sí? O depende tu cuestión. Pero nueve de copas. Quiero que observes esta ilustración. Hay una persona que acaricia a otra. Es el nueve de copas. Son los sueños cumplidos. Son el amor correspondido. La bendición de la vida. El amor correspondido, ¿sí? Mira esto. Dos de copas. El éxito entre dos personas. Es verdad que si ustedes son... Son personas muy parecidas entre sí. Sí, muy parecidas entre sí. Son... Muchos de ustedes pueden ser que están trabajando con signos de aire. Con signos de aire. ¿Por qué? Ok. Va. Déjame por qué hay este caos mental entre ustedes dos. Si eres soltero o soltera, adapta esta lectura a circunstancias laborales también. O familiares, ¿sí? Increíble, ¿eh? Rey de copas. Aquí hay una sensación de amor tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que no sé ni lo que decir. Porque tengo la reina de copas también. Bien. Nueve de oros y tres de oro. Bueno, listo. Aquí, si tú te sientes solo o sola, listo que aquí no estás ni solo ni sola. Es hora de que sueltes todo miedo. Sí, todo. La crítica, la envidia, los juicios. Porque esta lectura te dice algo así como. En cuanto al amor romántico, te dice, hay una persona que te ama mucho. Si están, no los veo separados aquí. Sí, veo más bien que la energía está muy conectada entre ustedes dos, porque son reina de espada y reina de espada. La energía, o se piensan mucho, literal, la energía está unida y se aman mucho. Y es un éxito. Saiz de bastos. Este amor va a ser como reconocido. Y van a ser muy felices, ¿sí? El final de la historia. Aquí tienen la familia, el reconocimiento, diez de copas. ¿Ya te había salido diez de copas? No. Reina de copas. Tengo mucho amor, tengo muchas copas, tengo muchos sentimientos aquí. Lo que sí quizá me falte un poco es la acción, ¿sí? El movimiento. El sentimiento está, ¿sí? Pero me está faltando un poco de movimiento. ¿Se acuerda que cuando empezamos tus lecturas hablamos de mucha zona de confort? Me falta movimiento. Voy a preguntar, ¿qué es lo que va a ser? Porque como me falta movimiento, quiero cambiar la energía y la pregunta. ¿Qué es lo que va a ser tu personita de interés, tu conexión? ¿Qué es lo que va a ser con este amor, con este diez de copas, con este éxito, con este rey de copas? Ya no sé ni lo que decir. Tres. La rueda de la fortuna. Va a dar un giro brutal esto, ¿eh? Esta persona va a actuar. Aplaudo porque estaba la cuestión muy lenta. ¿Eres tú o es la persona de tu interés la persona que va a actuar para ponerse de acuerdo en algo? ¿En qué se van a poner de acuerdo? En sanar algo, me dicen. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿De dónde? ¿Qué giro? ¿A giro hacia dónde? Dos de pentáculos. Sí. Es como un giro para estabilizar las cuestiones. ¿Tiene que ver con familia? Sí. ¿Tiene que ver con hijos? Sí. Aquí llega el destino y dice algo así como, a ver, basta chicos, basta mis seres divinos. Ya es hora, es momento de que las cuestiones no se ven, ¿sí? Las cuestiones no se lleven a la práctica y vamos, para algunos tiene que ser literalmente sanar esa relación, curarse o autocurarse, autorretroalimentarse. Acá hay dos personas que juntas se forman un equipo, ¿sí? Hay dos personas, dos personas o papá, mamá o alguien que te resuene que hace un giro de la fortuna, ¿sí? Y se convierten en un equipo. El tres de pentáculos siempre habla de gente, a pesar de que la cara de aquí, que tenemos esta cara como de carnaval, ¿sí? No es el hecho. El tres de, en este caso, tú vas a estar muy feliz. Quiero que veas cómo vas a estar de feliz, ¿sí? Puede ser, puede ser que hayas personas en tu entorno que no vayan a estar tan feliz como tú lo estás. Eso es verdad. No te voy a decir que no. Clarifícame el tres, el tres de pentáculo. Tres de pentáculo. Tres de pentáculo. Un secreto. ¿Qué pasa con un secreto? ¿Qué qué es? ¡Uh! Un secreto de un amor o una persona te viene a revelar un secreto. Literal, literal. Es así. Hay una persona que abre el libro de su historia y te va a contar todo. El secreto se va a hacer revelado. Así de simple, ¿eh? Vamos a pedir dos cartas de este oráculo. Dos cartas, por favor. Sobre el amor. Sí. Ah, ok. Lo que tienes que aprender, me dicen, ¿eh? Oh, por Dios. Directamente al ayugular, te pegaron acá, ¿eh? Al desapego. Debes aprender el desapego y las falsas apariencias. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto es el tarot que está diciendo. Debes aprender a mostrarte tal cual eres, o lo que sientes, o lo que piensas. Porque si piensas una cosa y haces otra, no va. Y debes aprender el desapego. El desapego es soltar algo que tú quieres tomar control. ¿Ves? Es lo opuesto a esto. Tú quieres controlar una situación que no puedes controlar y tienes que soltar eso. Desapego. ¿Cómo se suelta? Bueno, ahí ya es otro tema, es otro video, es todo un trabajo interno, es toda una cuestión de mucho trabajo interno, ¿sí? De mucho trabajo interno porque muchas personas tienen que buscar terapias, tienen que buscar una forma de entender. Porque no es que no quieras desapegarte de algo, sino que no puedes, literalmente tienes que buscar ayuda. Yo ahora estoy, me llamó mucho la atención este, estos oráculos, que voy a sacar, no sé por qué me están diciendo esto. Ah, con razón, el juicio, a ver qué es, el juicio y un consejo de los ángeles. Acá hay un renacimiento de algo, ¿sí? A ver, el número cero divino, cero divinos, número divino de Dios, el universo. Creo que nunca me había salido y el juicio que es el ángel llamando la trompeta diciéndote, va, ser divino, toma, toma acción, levántate, sal de ahí, sal de ahí, por favor. Mira ahí donde estás, encerrado en una cuestión que no te permite, si te están diciendo, llegó la hora, levántate, ¡ah, Jesucristo! Cero, el número cero es todo pero nada al mismo tiempo, principio y fin, la energía del infinito, exactamente como Dios. Dios es el principio creador de absolutamente todo lo que es. La aparición del cero es un llamado a la conexión espiritual, a la reconexión con tu alma. Debes tener fe y elevar la mirada al cielo para expandir tu esencia y poder comprender tu existencia desde un punto de vista mucho más elevado. El cero también puede estar confirmándote que tus rezos y plegarias, que tus oraciones y meditaciones están elevando tu conciencia y por eso la aparición de semejante mensaje que estás leyendo o escuchando. Recuerda que la divinidad no está fuera de ti, sino que tú eres chispa de Dios también y puedes co-crear con el universo absolutamente todo aquello que desees. Yo me callo. Quedé muda, eh. Y para que yo me quede muda, ustedes se dieron cuenta que soy las que mandan audio de 20 minutos. Me quedé muda. Nunca había leído ese consejo, me llegó también profundo a mí. Así que felicidades, ser divino, porque realmente es un mensaje que debes tomarlo y aprovecharlo mucho, ¿sí? Voy a hacer la síntesis. La síntesis puede enfocarse a la lectura que venimos hablando o sencillamente tomar otro rumbo o de otro mensaje de otra persona, otra energía que está llegando como para chismearte algo, ¿sí? De alguien o de algo. Estoy mezclando todo. Va a depender de la primera energía que salga en tu lectura. Yo no estoy casi que observando, ¿sí? Quiero que sepas que este movimiento lo hago en forma totalmente intuitiva. ¡Wow! Es el tiempo, es el tiempo de salir a experimentar otras personas, otras sociabilizar o darte lugar al amor. Es tiempo de conocer personas nuevas. Es tiempo de salir de donde estás. ¡Wow! Para cumplir tus sueños, nueve de copas, tus sueños de no solamente nueve de copas, nueve de oro, ¿sí? Son las cartas más felices para mí, nueve de oro y nueve de copas son las cartas más felices de todo el tarot. Juntas, ¿sí? Con una persona. Para muchos tiene que ver con un amor y te está diciendo, date lugar, date la oportunidad. Este amor viene para darte felicidad. Poquito a poquito vas a ir soltando los miedos. Toma lugar, piensa, piensa en, en vez de las cuestiones negativas o de lo que no pudo, piensa en lo que sí se puede a partir de ahora. Antes, en el pasado, hubo muchos obstáculos. Hoy, en el presente, hay mucho afecto queriendo dar o recibir. Antes, en el pasado, antes, en el pasado, bien, soñabas mucho con crear un vínculo familiar o con hijos o con familia. Y que hoy, ya sabes dónde tienes que buscar, ya sabes, es reina de espada en el presente, ¿sí? Aunque, aunque te mantengas o se mantenga la otra persona bastante en silencio, rápidamente va a tomar acción, ¿sí? Porque tengo el 3 de Pentágono, que es la ayuda, la ayuda llega para que el destino te llene de bendiciones y en amor. Dos de copas. Alguien va a contarte, alguien que está en silencio va a contarte sus sentimientos, ¡wow! Sus sensaciones para sanar una relación o un vínculo, que se va a dar con éxito, ¿sí? Tengo el éxito, el 6 de Bastos, en el presente. Impresionante. Yo esta lectura estoy calladita, calladita, calladita. Ahora, sencillamente, no sé ni lo que decir. Voy a buscar un consejo para finalizar la lectura, porque es una lectura que me tocó profundo, ¿sí? Quiero decirles que es una lectura, una energía muy bonita, de mucha paz, de mucha tranquilidad, ¿sí? Ser receptiva al mundo espiritual. Es como que te está dando siempre en el mismo tema, ¿no? Ser receptiva al mundo espiritual. Acepta la guía. Reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cómo esperas recibir guía espiritual y una respuesta a tus oraciones? ¿De manera literal? ¿En una visión? ¿Eres de esas personas que están esperando a que alguien oiga sus plegarias? ¿Porque quieren que la ayuda recibida incluya una red de seguridad? Tu objetivo del día de hoy es asumir tus inseguridades espirituales y tu falta de fe. Te salió el número cero de Dios, del universo, y luego te dice que si estás inseguro, es necesario que te entiendas y que te eleves en la fe. Muy bien, Sardivino. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina